Hola amigos, muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, se acabó el veranito, se acabaron las vacaciones y de nuevo en Ecuador. Vamos con el primer vino de post-vacacional, digamos. Vamos con este Melior de Matarromera, Sumillon Blanc de la añada 2023. Un vino de las bodegas Matarromera, pero con su aventura en Rueda en este caso. Un monobarital de Sumillon Blanc, como su propio nombre indica, con un 13,5% de alcohol. Por cierto, con un precio muy asequible, este lo conseguimos por 5,25 euros. Normalmente está sobre los 7, pero bueno, por 5,25 se consigue. Vino con eso, una relación calidad-precio esperamos que muy buena. Melior, leemos que proviene del latín Melior Melioris, que significa el mejor. Se trata de vinos jóvenes, que nacen con ganas de recorrer el mundo. Leemos que este Melior es un recorrido por tres de las denominaciones de origen clásicas de Castilla y León. La familia está compuesta por un tinto roble de variedad Tempranillo, por un verdejo y por un Sauvignon Blanc. A estos vinos se le añade el Melior 3. En este caso es un cupáis de las variedades Tempranillo y Tinta de Toro, de Ribera de Duero, Toro y Cigalés. Y también hay un Melior 9 meses, que es el último lanzamiento de la marca. Pero bueno, hablando de este Sauvignon Blanc, procede de viñedos plantados entre 2006 y 2008, con rendimientos de 8.000 kilos por hectárea, de dos fincas muy concretas. La Bodeguilla, localizada en Valdestillas, Valladolid, y la Buitrera, en Pozaldez. Bueno, es un Sauvignon Blanc joven, no tiene crianza, y bueno, digamos que se fermentó en depósitos de inoxidable entre 10 y 14 gramos. Vamos a ver qué nos cuenta, ¿no? Un Sauvignon Blanc de rueda, veamos, llamada romera. En fin, estamos expectantes, ¿no? A ver qué nos cuenta. Botella abierta aproximadamente hace unos 25 minutos, más bien. Y pues nada, en la nevera la hemos ido metiendo y sacando hasta que la tenemos, como siempre, a 11 grados, que es como nos gustan los blancos. En este caso, pues nada, un tapón de silicona, para un vino blanco joven, pues bueno, más que suficiente. Además, bastante largo, sin ningún problema. Y vayamos con la fase visual. Bueno, tiene un color verdoso, acerado, con una cierta burbuja, tiene un poquito de carbónico, entiendo que de la maceración. Pero bueno, el color ya tiene una cierta intensidad, es un 2023, relativamente rico joven, pero bueno, le han dado una buena extracción. Bueno, pues tiene un bonito color, muy brillante, no sé, yo le pondría, pues por lo menos, no sé, un 91, por lo menos, el color. Y vayamos con la fase olfativa. Bueno, espectacular, los aromas de fruta tropical que tienen agua con la parada, es bestial, ¿no? Hay unos aromas de piña y de plátano, pues muy, muy, muy marcados, con alguna nota, incluso yo diría como de mango, papaya o similares. Vamos a agitar un poquito. Percibimos ahora también, pues más fruta, en este caso fruta con hueso, hay unas notas de melocotón, albaricoque, también muy, muy, muy marcadas. Con algún puntito herbáceo, también, probablemente, pues yo diría que en este caso me recuerda, pues como a la grama húmeda, ¿no? A la grama recién regada y recién cortada. Pero bueno, eso es eso, sobre todo, pues muy, muy frutal, ¿no? Incluso ahora percibimos, pues algún aroma como de lichi también, quizás, ¿no? Y con algún puntito, incluso, diría yo, medio cítrico, ¿no? Que me recuerda, no sé, como al tamarindo, al pomelo, quizás, algo así, ¿no? Muy bien, la verdad que increíble, una intensidad media alta, pero bueno, muy, muy aromático. La verdad que es una delicia acercártelo a la nariz de este vinazón, porque vamos a hacerlo otra vez, porque es una maravilla. Potentísimos los aromas de, en este caso, sobre todo de piña y de melocotón, ¿no? Y de mango, ¿no? Brutal, brutal. Bueno, lo voy a poner en nariz, pues no sé, yo pienso que por lo menos un 93, ¿no? Me parece sensacional, un espectáculo en nariz. Vayamos con la fase gustativa. ¡Guau! Qué rico, amigos, qué vino tan curioso, intenso en boca, amplio, opulento, acidez alta, con un puntito de juventud brutal, ¿no? Con un muy vivo, muy vivo en boca. Es muy fresco, o sea, verdaderamente, pues aporta, se siente un vino jovial, un vino alegre. Bien, vamos con la siguiente. Con una... Vino bastante seco, realmente. Una cierta salinidad. Apreciamos notas por eso. No sé si calizas, pero realmente salinas, nos lleva un poquito al Atlántico, ¿no? Es un vino de rueda, pero bueno, tiene esos matices atlánticos, salinos, intensos, ¿no? De nuevo, pues bueno, como decimos, bastante seco en el paso por boca, con aromas retronasales, en este caso, nos viene quizás algún puntito de herbáceo, en este caso sería más, me recuerda, pues como el monte bajo mediterráneo, ¿no? Quizás a, no sé, como de tomillo o similares. Una delicia. Vamos con la penúltima. Deliciosos, amigos. Venga, pues gusto, pues, aquí de nuevo lo que habíamos apreciado en el nariz, pues aparece en boca. La piña, intensa, potente, esas notas de mango, el puntito cítrico, ahora se aprecia bastante más. En este caso ya me voy hacia la mandarina, diría yo, ¿no? Me recuerda bastante a la mandarina del posgusto. Y realmente, pues, al final, pues sí que se siente, por eso, seco, salino, con una cierta acidez. Un vino, realmente, pues, me deja muy sorprendido, ¿no? La relación calidad-precio, más que excelente. No esperaba para nada un vinazo de este nivel por ese precio, ¿no? Es increíble. A veces, esto del vino nos da estas gratas sorpresas, ¿no? Que se pueden conseguir vinos, pues, a muy, muy buen precio. Fantástico. Le voy a dar el último salgo. Ahora, el posgusto, incluso con unas notas como de pimiento, ¿no? No sé si es pimiento verde, pimiento rojo, pero sí, de pimienta, de pimiento, pero verde, del que te comes en la ensalada. Muy rico, fantástico. Frutal donde los haya, pero, bueno, con una acidez que le da esa viveza y esa alegría. Y, bueno, con un nariz que ha sido brutal. Me parece sensacional, no sé, me quedo muy sorprendido. Pero yo en boca le voy a poner, pienso que un 92, por lo menos. Me parece un grandioso vino blanco, este Melior Sauvignon Blanc, que recomiendo a todo el mundo, vamos, sin ninguna duda. Relación calidad-precio brutal para comprar y acopiar. No sé si tendrá mucha capacidad de guarda, pero, vamos, este 2023 ahora mismo está fantástico, fabuloso. Por eso, amigos, Melior Sauvignon Blanc 2023. Los recomiendo 100%. Venga, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.